Cuentos y experiencias como arenas en un mar Tiempo para amar, recapacitar, nuestro ADN decodificar Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas Cuando racionalmente no explicas lo que sucedía Hubo un vacío, no crejeras y nadie ya Hasta has querido prescindir de acá Pero aún quedan fuerzas para continuar Impresionante las medidas que el ser humano logra aplicar Para con su vida así continuar Cuanto tiempo nos ha tocado soportar Muchas veces quejándonos de vanidad Cuantas veces de la muerte nos toca escapar Ella está allí de todas las maneras y en cualquier lugar Afrontando esta dura realidad A cada quien le toca de distintas maneras Distintas maneras Por más que hayan clases que no se olvidan Y hayan historias que no se repitan Aquí la escuela de la vida continúa sin medida Comunicando experiencias a través del hip hop Sin alcanerías, plimini groserías Pura poesía, conjeturas positivas Para enriquecer nuestro autoestima Cero egoletría, ni idolatría Porque son extremos que nos debilitan Pura poesía, conjeturas positivas Allá en el año 50 y en el pueblo de Agua Blanca Un pueblo muy cerca de acá, de Atarillo A escasos 10 minutos Allí parió mi mamá a este varón En ese entonces, en esa caminanza Porque tú tenías que ir a la prefectura Y meter los papeles y todas esas cosas Y entonces, cuando la gente me pregunta ¿Y usted es Mario González qué? Mario González Con el apellido de mi mamá En Araure vivimos una gran cantidad de tiempo Allí hice mis primeros años de primaria Comencé artísticamente como cantante Comencé a hacer poesía Yo estaba tan enamorado de mis poemas Que un buen día dije yo Si yo vendo mi casa Pues al yo vender mis poemas Entre mis amistades Pues a mí me va a quedar Otra casa En mejores condiciones Y me va a quedar dinero Para yo seguir haciendo poesía Me fui a una tipografía Después de vender mi casa Pagué la impresión Creo que no ha habido momentos Tan especiales Tan gustosos Como lo de tener un libro de poesía En mis manos Lanceros Y comencé a trabajar con mis amistades Ofreciendo el libro Mira aquí está este libro Este trabajo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuenta conmigo Perfecto Yo qué te lo paso Total que este servidor Quedó sin calza Sin libros Sin poesía Y con una gran cantidad de amigos Que nunca me pagaron el libris Desde hace 50 años De ese primer libro Estoy esperando Ese después Que aún no llega Sin embargo Esa no fue razón Para yo quedarme allí Yo seguí publicando Cuando se podía publicar Ahora que no se puede publicar Hago mi trabajo Lo monto en fotocopia Y publico mis poesías Hago mi trabajo Luego me dediqué a dictar A charlas y conferencias Sobre autoestima Sobre comunicación Sobre cómo vencer la temidez Y hablar en público Y propiamente a eso Me estoy dedicando Conjuntamente Alternando con la música Haber conocido Gente Tan importante para mí Que no sean importantes Para otros Es una cuestión Que no me interesa Acarigua es chano y copla Acarigua es luz y canto Acarigua es un encanto Y es un pueblo que te arropa Canción que deja en su nota cariño Amistad, nobleza Es hecho de gentileza De sabanos y de esteros En Acarigua te espero Acarigua es portugués Fue en 1620 Que Acarigua El indio aquel Con el patrón San Miguel Con la corteza y su gente Acarigueños presentes Con su historia y su alegría Con grandeza y fantasía Con un pueblo soberano Es que Acarigua es llano Es magia y es poesía Es que Acarigua es paes Paes lancero sin nombre Quien su grito en estos montes Se lo lleva y se lo trae Es que Acarigua te atrae Acarigua es una siesta Donde apenas comienza Ver lo que recordarás Acarigua es y será Un pueblo con fortaleza En Acarigua te espero En sus 400 años En sus 400 años Aquí estamos un rebaño Del pueblo y de forasteros De verano y aguaceo Caña dulce y melodía Caramelo y poesía cumpleañero Hoy y siempre 29 de septiembre Por si ustedes No lo sabían Aprendí a tocar cuatro Por mi cuenta Porque veía un arpista Muy cerca de mi casa Que tocaba el arpa Y no tenía cuatrista Y me decía Pero coloca el dedo aquí Y comienza a darle Y yo colocaba el dedo Y le comenzaba a dar Y yo iba todas las tardes Para allá Porque él todas las tardes Estaba tocando el arpa Sin músico Y eso me animó Yo me crié En un ambiente de música La familia donde me crié Los que me criaron Eran músicos Y había música allí Lógicamente Que la música De ese entonces era Vamos a tocar En tal parte Porque hay un hervido de gallina Y hay una botella de alquilapia La música de ahora es Vamos a tocar en tal parte Porque fulano está cumpliendo años Porque es mi amigo O porque vamos a matar A un pirito Como lo dice Artísticamente la gente Yo soy de los que piensas Para tú saber Si funciona o no funciona Tienes que hacerlo No hay otra vida Aquí En ese rincón Abrí las puertas De los primeros Viejas alumnos De cuatro Estuve en la Casa de la Poesía Estuve Grupo escolar Palacio Fajardo Que me han brindado espacio Estuve con la Federación De Maestros Y varias instituciones Que han apoyado Mi gestión cultural Y que me han abierto las puertas Y que me han abierto las puertas Y que no se puede haber Tienes que hearing un pajarillo de folclor nacional un poco de años ya es difícil decir no sigo dando clase porque me voy a dedicar a otra cosa y la gente de repente dice caramba usted debe tener mucho dinero por eso a lo que se está dedicando y la gente paga por eso resulta que es algo muy personal es algo que tú disfrutas más la mitad y el cariño de esos niños que juegan contigo de esos niños que te respetan de esos niños que te valoran de ese adulto que no aprendió cuando niño a tocar cuatro y que se hace tu amigo y todo eso dan más satisfacciones que el dinero por si usted no lo sabía el dinero no es el todo será que usted va a la farmacia y lo compra en un paquetico en pastillas como compra usted la felicidad usted es de lo que espera que alguien le dé felicidad usted es capaz de darse felicidad por si solo por si mismo tienen dos caminos uno de bien y uno de mal algunas personas toman el camino del bien otras personas aún sabiendo que se llama mal lo que está haciendo no toman el camino del mal y otras personas no toman ninguno de los dos caminos y se quedan esperando a ver por cuál se van no hay que pensar cuando tú dices voy a hacerle bien a los demás eso no es de pensar pensar de que vale la pena vivir de que vale la pena lo que tú has hecho y tengas o no tengas resultados finales económicos de lo que tú has hecho vale la pena hacer lo que yo he hecho y ¡Gracias! 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 Un gavilán Pues yo perdí en mi primer matrimonio de dos hijos casi que descuidé a mis hijos y a mi esposa por la música por andar parrandeando sin responsabilidad entonces imagínate tú un muchacho de 17 18 años edad en la que ya nacieron mis hijos y que tú no los asistas y que ellos no se despiertan y no ven a su papá allí y que su papá llega a los tres días y que su papá es un mujeriego porque porque la música invita a eso comenzamos a definir la mujer por nuestra madre que es el primer ser que conocimos por la mujer familia por la mujer hija mayor de tu mamá hermana mayor que te llevaba al baño que te llevaba a la escuela y tu mamá símbolo de la mujer más hermosa que existe en la tierra ninguna madre fea más adelante cuando tú conoces el amor vas viendo a la mujer como un símbolo muy especial de cariño y la mujer es para mí un símbolo de respeto, de cariño y de admiración y cuando la vemos como un símbolo sexual estamos equivocados en lo que estamos viendo y en lo que estamos haciendo la familia es el alimento que tú le das a tu yo adulto porque si tú no alimentas bien esa familia de niños que está creciendo contigo y que tú los hiciste y que tú los formaste y que ellos no te dijeron en ningún momento papá yo necesito nacer y que tú me hagas si tú alimentas bien esa formación de esos niños tú vas a tener un producto maravilloso cuando ellos sean adultos pero si tú no alimentas bien eso tú no vas a tener ningún producto maravilloso porque te va a pasar algo muy particular como le ha pasado a mucha gente y lo que te va a pasar es que vas a sembrar manzana y te van a nacer limones cuando nosotros vemos que el muchacho no llegó en la noche y no nos interesa porque ya él está grande porque ya él sabe lo que hace y si lo meten preso ese es por culpa de él y él es el único responsable y yo no voy a estarme trasnochando por ti o por él o por ellos entonces lógicamente que tú estás convirtiendo esa manzana que puedes crear en un limón porque las amarguras que vas a pasar aunque tú quieras no vivirla siempre la vas a vivir porque en tu conciencia tendrás que tú no diste del todo para que ese delincuente que es tu hijo sea alguien que no da frutos que no deja huella que mancha tu nombre y tu apellido y tú lo ocultas a él sabiendo que el dedo lo tienes que voltear y decir yo como miembro de esta familia como director de esta familia como director de ese bus que se llama familia no hice el debido sacrificio la debida atención que merece una familia porque una familia no es para jugar una familia es es la prioridad de tu vida y Música Pues estábamos en una situación muy distinta a la de ahora Y te cuento una anécdota Uno daba una serenata a las 3 de la mañana Y las personas se paraban y te brindaban un refrigerio Las personas se paraban y te rodeaban para escucharte cantar Las personas valoraban eso En una oportunidad, ya a través de los años, aquello se fue perdiendo tanto Que fuimos a dar una serenata Pasamos un rato, nos hicieron pasar adelante Y cuando salimos nos habían robado la batería del carro Hoy la serenata se perdió En aquella época Se podía Cualquiera podía comprar un instrumento musical Y aprendía a la música Porque era fácil el acceso Ahora no La música Toda la música Tiene su importancia Pero tiene algunos sectores Por ejemplo Ese tipo de música que va pasando por acá en este momento Es una música que llama mucho la atención del joven desordenado Del joven aquel que ese padre al que yo me refería ahora No le puso cuidado No le puso atención No le puso No se puso a enseñarle la importancia La belleza que tiene la música venezolana Entonces nos encontramos con gente Que agarra música de otro país Que la hace suya Que la canta Pero tú le dices Baila un juropo O canta un pasaje O toca una periquera Y no lo saben hacer Es más Algo más delicado Algo que yo lo veo como muy negativo Es que ni siquiera Siendo venezolano Les gusta la música venezolana Creo que lo primordial Que tú con tus hijos Es la mitad Es ser amigo de tus hijos No ser el padre del bañón No ser el amigo Cuando tú eres más amigo de tus hijos Padre Tú vas a obtener mejores resultados Que la gente no tiene acceso a un instrumento Que le cueste barato Y ponerse a darle Y aprender como yo aprendí Sin un profesor guía Y me fui aprendiendo los tonos Y viendo Porque si tú te vas Al campo Vas a conseguir Cultura En donde la gente Le canta a la cruz En donde la gente Le canta a los santos En donde la gente Le canta a los ángeles Aprendieron por sí solos Y no aprendieron a decir Por ejemplo Este es un re No Este es un cruzado Este es un pata de gallina Este Ellos tienen su propio lenguaje Para la música Y es real Las instituciones No están trabajando Yo ahora trabajo a domicilio Más que todo Mira yo necesito una clase de cuatro Yo voy allá a su casa Y le doy la clase allá Porque no podemos tener una institución Con diez alumnos buscando riesgos Y buscando cosas Porque nos vamos a meter en un problema Yo tengo que cuidar más a los demás Que a mí mismo Y en verdad Vamos a cuidarnos Aquí habían los inviernos fuertes En julio Y de repente Los inviernos fuertes Pasaron para agosto Y de repente El día De los difuntos El 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 2 de noviembre Era un aguacero seguro Y yo Que iba a visitar la tumba De mi mamá Me llevé bastante En Paramada Porque si Si es cierto Llovía Pero lo que yo nunca había visto Fue que un 31 de diciembre Cayeron palos de agua Cuando la gente Estaba dando feliz agua Porque ahora Nosotros tenemos que entender Que el maestro No lo hace todo Si tú no le ayudas La iglesia No lo hace todo Si tú no le ayudas El niño No lo hace todo Si tú no le ayudas Y al niño Hay que incentivarlo Al niño Hay que Le mostrarle cariño Se está perdiendo el amor Mucho No tan solo El amor De padre a hijos Se está perdiendo El amor De las parejas Se está perdiendo El amor De De la gente Del vecino De 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 la situación De Se está perdiendo Aquello De la cortesía De la amabilidad De la decencia Del permiso Esas cosas Se están perdiendo Somos nosotros Hace falta No de que llegue Alguien a decirle Mira Enseña al taxista Enseña al bucetero A que cuando tú te montas De algo buenos días Te conteste Ostinadas Ostinadas Y esta situación Que estamos viviendo Ostinante Lo que hay Es que torearla Saberla vivir Vivir en paz Lo más que tú puedas Contigo mismo Primero Para poder vivir En paz Con los demás Yo creo que Cada quien aquí Ha tomado Conciencia Con tantas cosas Que están pasando Dentro del Punto Político Que la gente Que no somos Políticos Y que no Pertenecemos A ningún partido También comemos También vivimos También vemos Las situaciones De repente tú ves Preferencias políticas Que no deben ser Ves situaciones Que te pasan En la vida Y tú no sabes Dónde acudir Por ejemplo ¿Y a dónde vas tú A reclamar qué? Y a decirle qué? ¿A quién? Ahorita cada quien Entonces toma sus cosas Su ley por sus manos Y casi nadie Te hace caso ahora A las situaciones Si tú vas a poner Una denuncia Y vas a la policía De repente entonces Te consigues Con que Con que no hay patrulla Si vas al hospital Porque necesitas Que alguien te auxilie Por un enfermo Te consigues Con que La ambulancia No tiene gasolina Y todo este tipo De cosas Créeme Que nos hacen A nosotros Vivir Nuestra propia Experiencia Y que La política Se la dejemos A los políticos La política Es para el disfrute De los que están En la política Haciendo política Y para los politiqueros Hay gente que iba A la clínica Porque tenía como Llega en muy buenos carros Al hospital Porque no tiene Cómo pagar Una clínica Tanto tiempo O tantos días Mientras tienen un paciente Recluido De mis más recientes Canciones Un bolero Que dice así Me pertenece En letra y música Listo Hay algo en ti Que no sé definir Por las tantas cualidades Que te adornan Y algo de mí Que te quiere decir Que me gusta de ti Que me gusta de ti O sea tu sombra Ya es algo para mí Que con tu sonreír Algo quiera decir A este que te nombrará Pero es mi verdad Tu verdad No importa Qué más puedo pedir Y qué más puedo dar De un verso enamorado Si ya perdí el ayer Y ya perdí el cartel De mis mejores años Hoy Algo que yo llevo Aquí en mi corazón Quiero lo compartamos Tómalo con pasión Hasta calmar tu sed Y a mí A mí me dejas algo Hay algo aquí Aquí en mi pecho Y aquí en mi corazón Quiero lo compartamos Tómalo con placer Hasta calmar tu sed Y a mí me dejas algo Y a mí me dejas algo Y a mí me dejas algo ¿Qué te parece este tema? Buenísimo Mira, lo primero que yo aprendí Que es la música Es que es el alimento del alma Eso fue lo primero que aprendí Lo otro es que Creo que la música Es un pasatiempo Para aquellos Que necesitan Concentrarse en algo Tú te pones a escuchar una canción Y se te pasa el tiempo Y la sigues escuchando Y la cantas Y se te pasa el tiempo Y se te olvidan las cosas Que tienes que hacer Y si tocas un instrumento Pues con más razón Se te pasa el tiempo Y los que hacemos música Los que componemos canciones Pues sabemos Que esas canciones Van a tocar a alguien Que esas canciones Van a llegar a alguien Que esas canciones Van a resolverle la vida A alguien O a guiarla La música Debe dejar algo Debe dejar un mensaje Cuando tú escuchas una canción Que no te deja ningún mensaje Una canción llena de groserías Una canción llena de De cosas que no llenan Que no dejan nada Pues Me pongo a analizar La vida de las canciones De los cancioneros De los compositores Y Y hay mucha gente Que hace canciones Por comercio Pero no canciones Para que dejen algo Porque tú te pones A escuchar las canciones En los boleros De la ayer Y tienen un mensaje Romántico Extraordinario Maravilloso Cuando Te enamores De una canción Procura que esa canción Te deje Por lo menos Un recuerdo bonito Si lees un buen libro Que ese libro Te deje Algo bonito Si ves una película Que esa película Te deje algo bonito Porque de todas las cosas Tenemos que aprender Hasta conversando Con un amigo Tenemos que aprender Que nos deja Que nos enseña Que aprendimos Que aprendimos De ese tiempo Que tuvimos conversando Con ese amigo Que nos dejó Yo vi una historia De una señora Que llevó a su viejito A un asilo Porque estaba muy mal Y la señora Tenía 80 años Y su marido Era más joven Pero le dio Un problema allí Y ok Allí conoció En el cafetín En el cafetín De visitante Conoció a un viejito Que también tenía Su esposa allí Y se conocieron los dos Y la señora dice Es que en mis 60 años Casada Con ese señor Nunca escuché Una palabra tan bonita Como la que me dijo Este caballero allí En el comedor De ese asilo De anciano El romanticismo Lo tienes que aplicar No tan solo Para tu mujer Para aquella muchacha Que está bien buena Y que te gustó Sino también Para tus hijos Sea romántico Con sus hijos Porque de nada vale Que tú le digas Te quiero Sin que haya amor Sin que haya romanticismo Puesto allí Métale también romanticismo A su vida Al amor por usted mismo Por la vida Por los demás Sea romántico Y Dios te bendiga Ya nada será igual Ya nada será igual Ya nada será igual Dudaste más de lo normal Más de lo normal Dudaste más de lo normal Tiempo para meditar Tiempo para recapacitar Tiempo para enfocar Date un tiempo más Date un tiempo más Yo amor Interioriza Analiza Si tuvimos que aprender En estos días Del amor al odio Solo un paso das Así que avanza Y no te quedes atrás Solo desde la pantalla Viendo la vida pasar Solo desde la ventana El sol contemplar Quiero ser la brisa Que te acariciará Los pajaritos Mi mensaje te darán Ellos te dirán Te susurrarán Ellos te dirán Te susurrarán Feel 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 Tu gélido silencio Lo transformó En poesía Te la dedico En estos días A la distancia Te quería A la distancia Te quería Pero tú no creías Dudabas tanto De mi vida De lo que decía Nada te convencía Que el amor Wreck Quint teenagers De la mus Emoc Me Tu No Fort La Zoe